de la ciudad de la ciudad de Seguimos con mucha más información, las imágenes que ven en pantalla son de esta mañana cuando el volcán Santiago emitió una explosión la cual causó columnas blancas y grises de tres mil y tres mil cuatrocientos metros de altura sobre el nivel del mar. Así es, todo esto desplazándose al oeste, además el encibú me reportó caídas de ceniza en fincas aledañas al lugar. Y en las noticias internacionales se iniciarán en Siria las investigaciones para saber si las fuerzas de gobierno utilizaron armas químicas. Mientras tanto en Egipto sale de prisión el expresidente Hosni Mubarak. Iliadín, el poder de respirar, presenta. Un fiscal egipcio ordenó a la prisión de Tora en el Cairo la puesta en libertad del expresidente Hosni Mubarak. La salida de la cárcel fue fue realizada a bordo de un helicóptero medicalizado. Anoche, la oficina del primer ministro egipcio anunció que Mubarak permanecerá bajo arresto domiciliario. En su salida de la cárcel fue trasladado al hospital militar al sur de la capital. La Organización de Naciones Unidas insistió a Siria para que permita que sus expertos investiguen sin demora la última denuncia de un ataque químico y envió a su alta representante para negociar con las autoridades el acceso a la zona. Ayer se produjo el décimo cuarto ataque con armas químicas, que se denuncia desde que empezó la guerra civil de Siria desde hace más de dos años. Pero este es el más grave y mortífero que ha cobrado la vida de más de mil trescientas personas. Robert Mugabe juró una vez más como presidente de Zimbabue en África, país del que seguirá llevando las riendas por cinco años más. Conocido como el eterno mandatario de ochenta y nueve años, juró el cargo por séptima vez en su vida. Las sirenas sonaron en varias poblaciones al norte de Israel al poco tiempo que se produjeran varias explosiones como resultado de al menos de cuatro proyectiles disparados desde el sur del vecino Líbano. Este ataque no dejó muertos o heridos. Según diversos testimonios, uno de los cuatro cohetes impactó en un campo abierto, mientras que la batería defensiva, conocida como la cúpula de hierro, neutralizó un proyectil que tenía como objetivo un centro urbano. Bradley Manning quiere ser Chelsea Manning y recibir terapia hormonal para tener los atributos físicos de una mujer. Así lo ha explicado el soldado al día siguiente de su condena. Tras conocerse la carta de Manning, el ejército de Estados Unidos precisó que no proporcionaría ni terapia ni cirugía para el trastorno de identidad de género. Esta no es la primera vez que Manning admite sufrir un trastorno de identidad de género. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Iliadín, el poder de respirar, presentó. En nuestro país, durante cuatro días, en tres municipios de San Marcos, se realizaron operativos antinarcóticos que tenían como objetivo erradicar sembradíos de amapola y marihuana. Durante las acciones policíacas, un campesino falleció. Al menos 600 efectivos de la Policía Nacional, Civil y Ejército procedieron a erradicar más de 163 hectáreas de amapola, equivalentes en dólares a más de 226 millones, y de marihuana, lo erradicado en Quetzales equivale a 280 mil, dato preliminar del Ministerio de Gobernación. Se trabajó específicamente en tres municipios, aldeas y caceríos de tres municipios, en la parte rural, pues no en las áreas urbanas, sino en las partes rurales donde están las siembras. Hemos encontrado, como ya lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, en varias fases de producción, en fase de crecimiento, en fase ya de producción, y algunas que es la fase del secamiento para semillas específicamente. Entonces, pues esta es una tarea de hacerla, te tendría que hacer más periódicamente. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que pobladores de la comunidad Toninchum, Tajomulco, San Marcos, indicaron a Noticiero Guatevisión que las fuerzas de seguridad dispararon contra el agricultor identificado como Juan Chávez, de 27 años. Por su parte, la encargada de los operativos indicó que no se registró ningún enfrentamiento, ni mucho menos el fallecimiento de alguna persona. En estos cuatro días hubieron algunos conatos, nosotros podíamos escuchar que se nos estaba disparando, pero las fuerzas de seguridad no tuvieron necesidad de accionar ningún arma, ni siquiera en el caso de las disuasivas que serían gases, no se usó como en otras oportunidades se ha usado. Publicidad, pero cuando volvamos llega Galtuc, un espectáculo circense de primer nivel que abre en Guatemala una gira por Centroamérica. Tenemos esta información para usted y muchísimo más, porque hay más noticias aquí en Noticiero Guatevisión. Volvemos.